o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo borrar el historial de búsqueda de instagram ok es muy fácil y sencillo así que les invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a buscar la aplicación de instagram y la vamos a seleccionar cuando estemos dentro de ella nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha ok donde estamos viendo esta personita le vamos a dar allí luego vamos a la parte de las tres líneas que estamos viendo en la parte superior derecha y se nos va a despegar desplegar unas opciones las cuales vamos a buscar la que dice configuración cuando estemos dentro de configuración vamos a ir donde dice seguridad al estar allí nos van a aparecer varias opciones las cuales vamos a buscar la que dice borrar historial de búsqueda ustedes pueden descargar los datos antes de borrar el historial de búsqueda ok en esta opción que dice descargar datos entonces vamos a darle borrar historial de búsqueda y luego seleccionamos acá esta opción que se encuentra en azul ok cuando la hayamos seleccionado nos va a aparecer borrar borrar historial de búsqueda no podrás deshacer esta acción es decir cuando hagas esto no vas a poder no hay vuelta atrás entonces le vamos a dar en borrar historial de búsqueda nuevamente y allí ya se ha borrado todo el historial de búsqueda de instagram